Nos encontramos en la calle Milaneras y estamos en el número 2, la parcela 8 y estamos viendo la parcela que nos han pedido presupuesto de desbroce tiene mínima densidad de jara y lo que tiene es densidad de gramíneas el terreno es muy abrupto, intuimos inclinaciones con grandes baches que no podremos mecanizar en mayor grado pero el de retama tiene poca densidad poca densidad de retama está vallada recientemente allá arriba hay una roca y esta es la situación de la finca Milaneras Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video.